9 de la noche, un minuto, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, y Wicca, la escuela de la magia. Bien, entramos al oráculo, bienvenidos todos los oyentes, las personas que llegan nuevas a la sintonía, bienvenidos. Aquí no hay una verdad, así que no hay que creer en nada de lo que se diga, pero que los invita a investigar un poquito. Así que bienvenidos. Bien, entramos al oráculo, recordando, este es un programa netamente de entretenimiento, nada más. Es como para pasarla bien al filo del fin de semana, pensando un poquito algunas cosas, mirando otras, bajo los auspicios de la noche de luna entre cuarto creciente y la noche de plenilunio de la semana entrante. La luna estará alejándose de la Tierra, llegará a su tope del apogeo, a 404 mil kilómetros de distancia. Esto va a generar una succión muy interesante para esta semana, y va a afectar muchísimo a todo el planeta. Bien, un saludo gigante, final del otoño en el hemisferio norte, final de la primavera en el hemisferio sur. Entremos un poquito a tema. Les recuerdo, algunas personas me preguntaban, ¿por qué el oráculo solo ve eventos negativos? Porque, amigo mío, amiga mía, es lo que está pasando en el mundo. Dentro del oráculo existen dos eventos, que son los presagios, situaciones nefastas o negativas, y los augurios, situaciones benévolas. Infortunadamente no son muchas las situaciones de augurios que se presenten. Sin embargo, todos los eventos sobre presagios siempre van a estar enmarcados en un cambio, en una mejora, pero las cosas buenas se toman tiempo. Lo otro, tenemos tres cosas, sinos. El sino es una serie de eventos que no obedecen con la voluntad humana. Casi siempre el sino es un presagio, es una situación complicada, es un evento espontáneo que ha sido generado desde causas muy, muy, muy antiguas. Se acumula la energía y produce una eyección de esa misma energía negativa, que bien podríamos decir destructiva, pero que a la postre puede mejorar cosas. Eso es el sino. En la vida de los seres humanos también hay signos marcados, que son inevitables, situaciones que le van a pasar, haga lo que haga. Tenemos el lado mágico, que es el hijo de las tres moiras, que son bastante curiosas y aparecen en todas las culturas. Tenemos a tropos, a la quesis, a clotos, y es el hijo de ellas, el lado mágico. Estas moiras crean el destino, y el lado mágico se encarga de entretejer destinos, bien para presagios, bien para augurios. El lado mágico no impone nada, pero sí es la tentación. Usted elige si acepta o no acepta. Ese es el juego de la vida. Y el destino, que está con base en el lado mágico, depende exclusivamente de uno. ¿Qué es lo que uno va a hacer por la vida? ¿Qué es lo que uno va a construir? ¿Qué es lo que uno va a tener? De acuerdo con las decisiones que uno tome, así el futuro, así mismo va a ser su destino. Pero, pero, existen otra serie de energías aleatorias que pueden modificar nuestra vida. Un evento, un sino muy poderoso, cambia todos los destinos. Una influencia negativa, cambia los destinos. Una mala decisión, cambia el destino. Ahora bien, cuando usted toma una decisión, el oráculo no puede ver lo que va a pasar en esa decisión. En ese caso, utilizamos un sortilegio. Sortis, suerte. Legis, lectura de la suerte. Voy a montar un negocio. Ah, bueno, con la lectura de la suerte, se puede mirar qué va a pasar con ese negocio. Qué va a pasar en su relación pareja. Qué va a suceder en la suerte de su vida. Bien, invito a todos los oyentes del oráculo a los demás programas que tiene Radio Kronos, donde hay muchísima información de estos temas y que el cual le puede brindar una opción diferente de información, sin imponer una verdad. Aclaro eso. No es imponer una verdad, es un concepto. Y bueno, si usted escucha los programas, puede interpretar mejor toda esta información sobre la suerte, sobre el oráculo, sobre la vida. Bueno, con esto en claro, quiero invitar a todos mis amigos en Estados Unidos, a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, el lanzamiento del libro Rituales, Secretos de Magia y Brujería, en inglés. Para que usted nos colabore, si lo tiene a bien y se le parece, pues queremos entrar un poquito en habla inglesa con estos temas. Ya está el libro en la ciudad de Miami. Puede comunicarse con Michael, con Francia en Hollywood. Allí está este libro supremamente especial para el mes de octubre. Está en español y en inglés. Rituales, Secretos de Magia y Brujería. Es el libro básico para la iniciación en el mundo de la magia. Pues invito a todos los oyentes, a quienes quieran. De igual forma, para la gente que quiere tener un amuleto talismán, que es la brújula del Feng Shui, también está allí. Igual que el libro de las fases de la luna, para que conozca usted el influjo lunar, cómo actúa el influjo de la luna. Este libro es especial para hombres y mujeres, ya que contiene una información total sobre cómo actúa el influjo lunar sobre el menstruo de la mujer. ¿Por qué la menstruación de una mujer tiene tanto poder? Y fuera de ello, viene con una serie de rituales bien interesantes de las antiguas brujas o la gente que conocía esta influencia de cómo lograr prosperidad, suerte, cambiar las energías, etcétera, etcétera. Pues ahí están los libros. Está la brújula del Feng Shui, está el libro Rituales Secretos de Magia y Brujería en inglés. Y le cuento a todos los oyentes que en pocos días, Junior estará arribando a la ciudad de Miami. Quienes quieran consultas con él, los invito para toda la gente, preparándose para el final del año 2019 y el ingreso al 2020 con Junior que estará en la ciudad de Miami. Entremos al oráculo. Esta va a ser una semana y va a ser un mes muy complejo, difícil, con una cantidad de situaciones que van aumentando la presión que hay no solamente en la tierra, sino también la situación social en algunos lugares del mundo. Es una situación que hay que tenerle un poquito de atención, un poquito de cuidado. Vamos a hablar de esto para la próxima semana, cuando estamos al final del otoño, al final de la primavera en el hemisferio sur, con el influjo de la luna entre cuarto creciente y noches de luna llena que será un plenilunio bastante extraño. Comencemos como siempre, con el clima. ¿Qué va a pasar la próxima semana en el mundo? Bueno, tenemos una corriente de energía violentísima que sigue actuando sobre la India, sobre Arabia Saudita, sobre Turquía, sobre Grecia. Vamos a tener muchísimas noticias de estos sectores que van a estar afectados. El sur de China, todos estos sectores del sur de China, Indonesia, van a estar con muchísimas tormentas, con muchísima energía que va a alterar. Va a producirse inundaciones muy violentas, colapsos reales. Y esto va a llevar a una serie de eventos gravísimos para el planeta, como es el hundimiento de la Tierra en diferentes lugares del mundo. Tenemos cavernas subterráneas. Toda esta cantidad de agua, esta cantidad de energía, más los temblores que van a venir, parece que el techo de algunas cavernas subterráneas van a colapsar. Ya tendremos información de ello en los próximos días. Todo lo que es la costa caribeña, todo lo que es el Caribe, va a estar siendo fuertemente afectado la semana entrante. En esto hay que tener muchísimo cuidado para Venezuela, Norte de Venezuela, Surinam, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Norte de Brasil. Vamos a tener fuertísimas tormentas la semana entrante. Igual un llamado para toda la gente al sur de los Estados Unidos, sobre la Florida, vamos a tener también una acumulación de energía bastante fuerte y el mar puede entrar en la costa de la Florida. Así que tendremos una tormenta que viene y esta tormenta va a acumularse más sobre Luciana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Arkansas. Vamos a tener corrientes muy fuertes y energías que van a ascender también de forma muy, pero muy, muy, muy condensada a través de Nuevo México, Colorado, Nebraska, Kansas. Existe la posibilidad muy, pero muy intensa de que esto va a generar tornados del otoño. No son normales. Hay que estar atentos allá en Oklahoma, Colorado, Wyoming, todo este sector del centro de los Estados Unidos que estará siendo fuertemente afectado por muchas tormentas, células gigantescas de tormenta con probables granizadas muy fuertes y vientos muy, pero muy fuertes. Hay que estar atento con el clima ya que esto va a generar situaciones verdaderamente preocupantes. Se enfría el planeta, al norte del planeta se enfría, desciende el verano, comienza el descenso del verano, lo cual quiere decir que desde más o menos la frontera de México con Estados Unidos, el verano ha descendido del norte y comienza a tener fuertes temperaturas para toda la zona sur. Empezamos a entrar en ese cambio térmico, lo que es México, Centroamérica, el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia. vamos a tener acumulación de fuertes temperaturas durante los próximos días, algunos días de cielos nublados, despejados, chubascos, tormentas y acompañados de altas temperaturas cuando el cielo se despeje. Va a ser bien interesante el tema, hay que tener cuidado con las granizadas, las tormentas espontáneas, chubascos que se van a producir y van a producir inundaciones, va a caer muchísima agua y posteriormente muchísimo calor. Igual para el norte de África, igual para Australia, para Indonesia, todo esto va a estar bien complicado. Se enfría el planeta hacia el norte, empiezan las temperaturas a descender violentamente y tendremos fuertes cambios de temperatura en Europa, en el Mediterráneo, hacia el norte de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y todo este sector vamos a tener comienzos de muchísimo, pero muchísimo frío. Empiezan a caer las primeras nevadas, tormentas de nevadas para Alaska, para Canadá, empieza también allá sobre Nepal, al norte de Rusia, todo lo que tiene que ver con Alaska, en la isla de Kodiak, sobre cerca del mar de Bering, allí vamos a tener también fuertes tormentas de nieve que comenzarán a caer y este va a ser un invierno bastante pesado con muy, muy, muy altas energías. Un saludo para Mirna en la ciudad de Nueva York. Le cuento a todos mis amigos en la parte tria estatal del este de los Estados Unidos. Con Mirna en la ciudad de Nueva York pueden adquirir el libro Rituales Secretos de Magia y Brujería en inglés y en español. Invitación para todo el mundo. Así que pendientes con las tormentas que vienen y con las nuevas, con los nuevos cambios invernales que van a ser este año bien interesantes. Va a ser tanto frío que la película un día después puede ser realidad. Llega el huracán Mitag hacia el Japón. Estará arribando y se está formando otro huracán en el Atlántico. Fuertes tormentas también de vientos casi huracanados para la costa este en los Estados Unidos cerca de Nueva York. Mucha atención allá a todos mis amigos. Esto va a generar fuertes pero fuertes elevaciones del mar. Mar muy picado casi para todas las costas de todo el mundo porque la luna al alejarse de la tierra produce una gran succión. Esto por el lado del clima que va a ser complicado que se debe tener muchísimo cuidado. Va a ser una semana donde aumenta la presión interna de la tierra y tendremos nuevamente estas inyecciones volcánicas. Estamos a punto totalmente a punto de una mega erupción. Existen muchos lugares de riesgo Centroamérica uno de ellos. Tendremos allá en el Mediterráneo cerca de Italia tendremos sobre Islandia y en África en cualquier punto de estos puede producirse una erupción volcánica con verdaderos verdaderos visos de tragedia. Hay que estar atento con ello. Mermaron los terremotos esta semana. La semana anterior tuvimos terremotos fuertísimos, ahora merman y en este momento lo que estábamos comentando parece que una especie de caverna puede colapsar en el mundo de manera subterránea. Esto va a hacer que descienda la Tierra y se va a producir algún tipo de eventos que bien podríamos denominar un cataclismo. Estamos muy cerquita de ello. La Tierra está convulsionando, la energía se está acumulando. Movimientos telúricos hacia el jueves, viernes o tal vez antes se disparan otra vez. la Tierra no está en armonía, hay una oscilación completa que está alterándose y chocan las placas tectónicas. No hay forma de controlarla, no hay forma de calmarla. Los temblores producen una oscilación que atraviesa el planeta. Esta oscilación pega y repercute contra otra placa tectónica que produce nuevamente otra oscilación. En este momento hay un juego de oscilaciones que van a producir que esta energía para poderse estabilizar necesita explotar por algún lado. Que si estamos cercanos a una situación, sí, claro, pero no se preocupen, no es el fin del mundo. Ocurrirá algo a nivel local en alguna parte del mundo, será muy local, pero que afectará a todo, a todo el planeta. Temblores, sigue el cinturón del Pacífico acusando temblores de que estar atentos de España, hay que estar atentos en Italia, hay que tener un poquitico de prudencia sobre este sector del mundo y siguen las sombras del oráculo que aparecen sobre el centro del Atlántico que puede llegar a producir una serie de cambios muy abruptos. Se puede generar que una isla gigantesca comience a emerger del mar y algún lugar del mundo comience a descender. Es una situación complicada. Confiemos en que sea una película. Bien, por el otro lado tenemos movimientos telúricos, tendremos una serie de eventos, ya nos vamos a dar cuenta de ello. Avalanchas, deslaves, las lluvias, las tormentas van a producir este tipo de cosas. Atención en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia también. Centroamérica estará en crisis, México, existe la posibilidad de un movimiento telúrico muy fuerte en México acompañado de algún tipo de eyección del volcán el Popocatepel. Chile, Chile sigue temblando todos los días en Chile, sigue temblando en Chile todos los días. Igual, la sombra que aparece sobre California en este momento, bien sea por un movimiento telúrico o bien sea por un movimiento sísmico del volcán de Yellowstone que vamos a tener muchísimas noticias de este lugar del mundo. El oráculo por el mundo, ¿qué va a pasar en el mundo? ¿Dónde hay sombras? Tenemos sombras en Francia, sigue el oráculo mostrando sombras en Francia, tenemos sombras en este momento en Noruega, no hay mucha información de allá, pero algo va a pasar, algo va a suceder y será noticia. Igual, en el centro de África o un encuentro, el descubrimiento de alguna situación arqueológica que va a poner al mundo a pensar bueno, viene algo allí bien interesante en el centro de África, no al norte de África sobre las pirámides o el Cairo en Egipto, sino más al centro de África, parece que al sur de Beijing, bueno, algo puede pasar allí. Está sucediendo, está ocurriendo alguna situación que puede llegar a decir, bueno, aquí hay algo raro, esto puede estar entre Nigeria, Chad, Niger y Sudán sobre este sector del Congo, puede llegar a pasar que se va a hacer un descubrimiento bien interesante, dicen mis amigos de allá arriba que están muy inquietos por algo que está ocurriendo en el espacio. Aunque hablamos del planeta Tierra, mis amigos dicen que vamos a tener información de un terremoto muy pero muy fuerte en Marte y lo vamos a captar aquí en la Tierra y vamos a escuchar de ese tema también. Eventos del planeta, para esta semana que comienza, grave la situación del Perú, recuerden que veníamos hablando de ese tema en oráculos anteriores, grave la situación de Ecuador, gravísima los dos países, situación del presidente Macri con las próximas elecciones en Argentina, mucha crisis, equivocación total del presidente de Brasil, parece que esta onda que baja desde el norte con el problema del señor Donald Trump en los Estados Unidos que lo quieren destituir. Esta destitución va a empezar a pasar por México. Todo el mundo va a querer destituir al presidente mexicano. Otra vez en Honduras puede producirse un golpe de Estado y otra vez vuelve y juega lo mismo de siempre en Honduras. Sí, tenaz la situación allá, se va a producir una serie de eventos sociales, culturales, políticos muy tenaces. situación que va a repercutir con Nicaragua que va a ser otra vez el ojo del huracán por culpa de Venezuela. Ya se va a dar cuenta del problema. De ahí para abajo no voy a hablar de Colombia, no voy a decir nada de Colombia. Amigos míos, soy colombiano, pero hago una autocensura en el oráculo, pero sí va a tener noticias usted que va a decir esto solamente puede pasar en dos partes. en Colombia y en alguna película les recomiendo que se inscriban a Netflix, hay unos documentales espectaculares, hay unas series únicas, les recomiendo a todo el mundo que se vea Blacklist, en serio, es una serie bien, pero bien interesante que lo pone uno a pensar de lo que pasa en el mundo. Colombia, no, no hablemos de Colombia, pero eso va a ser un show completo y aquí no pasa nada, no digo nada de Colombia. Perú, en problemas muy pero muy delicados, más aún si ocurre algo con Keiko o con Alberto Fujimori, cualquiera de los dos, va a ser una situación muy complicadísima, tomando en cuenta que probablemente van a destituir al presidente, se va a levantar el pueblo peruano, unos a favor del Congreso, otros en contra, ya lo habíamos comentado aquí en el oráculo, Ecuador, si se va a la destitución total, una cosa es negociar y otra cosa es imponer el autoritarismo en el planeta Tierra ya no se acepta, entonces hay que negociar, hay que buscar los puntos de equilibrio, no simplemente actitudes hostiles, eso pasa con los presidentes. Problemas en Perú, Ecuador, Bolivia, también en problemas con Evo Morales, problemas también en Argentina, en Chile, en Brasil, todos los presidentes latinoamericanos parece que y desde el presidente Donald Trump para abajo van a estar peleando por mantenerse en el puesto, pero vienen muchos cambios, viene una situación complicada, situación que va a saltar también para Francia, para España, situaciones que se van a complicar, sombra gigantesca en el Reino Unido, en Gran Bretaña, saludos a Carolina en Londres, la voz femenina de Radio Kronos, en Londres, estar atentos, viene un problema muy complicado, aparece en el oráculo en el ámbito político, parece que alguna clase de influencia va a llegar de China y de Rusia a Venezuela, que no le va a gustar ni poquito, ni poquito al gobierno de los Estados Unidos, que está enfrascado en un problema interno, doméstico, pues la gente va a aprovechar para crear otra serie de situaciones. Hay una gran influencia, tal vez una inversión o el arribo de muchísima gente de China y de Rusia a Venezuela, que puede llegar a generar verdaderas, verdadera preocupación en todo el continente latinoamericano. Situaciones complicadas, bueno, va primero de la muerte de otro cantante, pero no creo que es otro sino otra, una cantante de la vieja guardia que tiene algo que ver con Cuba, algo va a pasar así. Tenemos un accidente aéreo bastante complejo, un accidente que parece que es dentro de un aeropuerto o una situación que se presenta de emergencia en un aeropuerto pero va a generar problemas. Siguen los incendios, les recuerdo a muchos oyentes, muchas de las cosas que decimos en el oráculo ocurren, pero no las subimos todas al Facebook, gracias a los colaboradores, gracias a las personas que escuchan el oráculo y posteriormente suben en lugar de las diferentes noticias que aquí anunciamos con anterioridad. Tendremos situaciones complicadas, bueno, violencia social, algo va a pasar en Estados Unidos que va a ser trascendental, que va a ser bien, bien, bien interesante, fuera de lo que va a pasar en Yellowstone, va a suceder algún tipo de ataque, algún tipo de accidente de tren, un evento complicadísimo en los Estados Unidos sumado a más balaceras, sumado a más muertos, sumado a más situaciones de estas que siempre pasan. De igual forma en Rusia, en algún lugar de Rusia se producirá un ataque, una situación complicada donde algunas personas de un edificio o algo así van a ser víctimas de algún ataque raro. Confiemos en que sea una película, puede ser. Bien, por el otro lado nos dirigimos ahora hacia el cielo, señales en el cielo en diferentes lugares del mundo, situación de lo inimaginable, en diferentes lugares del mundo, estamos a puertas de una lluvia de meteoros, no de luces o de estrellas fugaces, sino de partículas de meteoros, asteroides que pueden golpear e impactar contra la Tierra. Tendremos cambios en el Sol, vamos a notar cambios en el Sol, en algunos lugares del mundo irán a decir que el Sol se está moviendo, que el Sol está cambiando, tendremos ya próximamente, estamos muy cerquititica al parto de una inyección de la masa coronal y de un campo magnético bastante fuerte que nos puede tocar esta vez. Marte con terremotos, Venus con erupciones volcánicas, Júpiter con erupciones volcánicas y me dicen mis amigos de allá arriba que si estamos atentos, vamos a tener algún avistamiento de algo supremamente increíble que aparecerá en el horizonte, allá, cuando se entra al espacio profundo, algo viene, algo viene en camino, probablemente llegue algún tipo de raza, pero hay algo bien interesante, este si es un augurio, personas que tienen que ver con la exopolítica, la exopolítica es información extraterrestre en el nuevo orden mundial, van a empezar a hablar de esta serie de temas y va a llegar algo bien interesante, esperemos las noticias de esta semana, estemos preparados siempre para esperar lo inesperado, el mundo puede cambiar en cualquier segundo, la vida le puede cambiar en cualquier segundo, por eso la recomendación es viva intensamente cada segundo que tenga para vivir, uno no sabe cuándo se puede producir un fuerte terremoto, tal vez dentro de media hora, tal vez a la medianoche, que es el peor de los terremotos, cuando se produce en las horas de la madrugada, un fuerte chaparrón, una ventisca, la naturaleza no tiene horario para sacudirse, por eso no sabemos, uno puede estar muy tranquilo, pero siempre debe estar atento y alerta, bien, este es el oráculo más o menos, hay muchísimas cosas que van a pasar pero son dentro de los normales, en un planeta de casi 8 mil millones de habitantes, pues se suicida mucha gente, se suicida gente de los medios de comunicación, hay escándalos de la farándula, hay chismes, enredos de falda, cuentos, todo, eso es muy normal, bien, la India estará de luto por algún tipo de accidente de trenes, son sombras que aparecen en el oráculo, pues Mario, allá en la ciudad de Bogotá les envío un abrazo aquí desde la ciudad de Girardot con una temperatura supremamente agradable, vámonos para un pequeñísimo break e ingresamos con los signos e intersignos del Zodíaco, le recomiendo a todos los oyentes la brújula del Feng Shui, le recomiendo a todos mis amigos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que quieran colaborarnos en la distribución, ayudarnos, de pronto usted vive con alguien de habla inglesa y le interesa el tema, pues ahí está el libro Rituales Secretos de Madre y la brujería en inglés, bien, vámonos para un pequeñísimo break, no se vayan a ir, entramos con los signos e intersignos del Zodíaco, así que ya volvemos, retornamos con los signos e intersignos del Zodíaco, bienvenida a toda la gente linda que llega a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma y Wicca, la escuela de la magia. Bueno, estamos entrando al final del otoño, empieza el final del otoño, es la estación en el hemisferio sur, en el hemisferio norte y comienza el final de la primavera en el hemisferio sur. Entramos bajo los auspicios de una noche entre la interfase de cuarto creciente a la luna llena, pero esta semana, igual que ha ocurrido en los últimos meses, la luna llena se aleja de la tierra. Está en su apogeo, su punto más lejano, a casi 408 mil kilómetros. Bien, todo esto va a tener una influencia durante la semana, junto con el otoño, junto con la primavera, que va a ser bastante curioso. Vamos primero por el hemisferio norte. Estamos entrando al final del otoño. Cuando llegamos al final del otoño, vamos a comenzar a percibir el cambio que hay a nivel de clima, el cambio que hay de la luz solar. Empezamos a tener las noches más largas lentamente, los días más cortos, más grises, más fríos, más nostálgicos. Esto también tiene un efecto sobre la mente humana y sobre la psiquis. Empieza a minimizarse la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, y aumenta la melatonina, la hormona del sueño. Pues bien, ahí está para que comencemos. Al aumentar la melatonina, vamos a empezar a tener narcosis, vamos a tener pereza, vamos a tener una dificultad grandísima para levantarnos por la mañana y una especie de cansancio mental y físico. Esto es la llamada de la naturaleza a todos los seres que van a hibernar para que comience la preparación. ¿Qué va a pasar con esto? Que las decisiones que vamos a tomar para formar nuestro destino deben ser reevaluadas dos veces. Vamos a estar muy bajitos de energía, vamos a estar muy pasivos, vamos a estar muy narcotizados y empezamos a sentir como que muchas cosas no valen la pena, una especie de negativismo durante la próxima semana. hay que cambiarlo a través del deporte y a través de algún tipo de alimentos y tener muchísimo estímulo y cuidado. Este es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur donde se está terminando la primavera pues vamos teniendo totalmente lo contrario se tiene lo contrario que es el aumento de la serotonina más intensidad de felicidad el día más largo mayor luz mayor estabilidad y mayor alegría buen momento para tomar decisiones enmarcadas hacia el futuro. Pues bien recordemos una parte interesante dos cosas el lado mágico entrelaza los destinos hay que tener muchísimo cuidado con la tentación que le ofrece a uno el lado mágico una aventura amorosa la renuncia a un trabajo por uno mejor si el lado mágico va a tentar en muchísimas cosas el destino nuestro destino el futuro de cada ser humano depende exclusivamente de las decisiones que tome si usted toma decisiones con sabiduría tiene un destino asertivo si toma decisiones equivocadas debe responder por su acción así que darle forma al destino es pensar muy bien antes de actuar ¿cómo va a ser su relación pareja en el futuro? depende de la persona con la cual comparta ¿cómo va a ser su trabajo? el mejor depende de las decisiones que tome ¿cómo va a ser su negocio? el mejor depende de las decisiones que tome así que todo depende su destino por eso tenemos la libertad para construir nuestro futuro no hay nada escrito excepto los sinos y bueno vamos a mirar que sinos aparecen le recuerdo a todas las personas que llegan a la sintonía que este es un oráculo basado en la antigua cultura celta nada tiene que ver con la astrología planetaria la influencia de los planetas ni los signos del zodíaco eso ya se acabó en el mundo cuando la NASA de los Estados Unidos comprobó y demostró que efectivamente son 13 los signos del zodíaco de la astrología incluyendo a Ofiuco pues esto simplemente dañó todo el contenido astrológico que venías de la antigüedad una cosa es la astrología de los planetas que nada tiene que ver con la realidad y otra cosa muy diferente es la astrología de las estaciones y la fase de la luna que influyen sobre la psiquis del ser humano bien bienvenidos comencemos entramos hacia el final del otoño y empezamos con el signo del zodíaco astreo Belfos en el hemisferio sur le recuerdo a todos los oyentes lo que hacemos aquí en este programa es en la fecha en que usted nace qué influencias tiene en este momento si usted nació en el inicio del otoño sin importar que esté en el hemisferio norte o en el hemisferio sur usted es nativo del otoño este es el influjo que va a recibir de acuerdo a la programación nerviosa que fue creada en el momento en que usted nació cuando uno nace recibe de acuerdo con la intensidad de la luz que haya en ese momento una especie de programación nerviosa que da la personalidad que da determinadas conductas y determinada forma de ser entonces si nació en el otoño esto es para usted nativos de astreo Delfos y se presenta una semana bastante agitada para todos los nativos de este signo o de esta temporada en el inicio del otoño una temporada bastante fuerte de muchísima exigencia muchísima responsabilidad y muchísimos cambios inesperados usted atraviesa por una serie de dudas e incertidumbre frente a lo que está realizando en este momento de su vida debe pensar muy asertivamente en las decisiones que va a tomar incluyendo la parte económica ya que puede por afán involucrarse en algún tipo de negocios donde puede perder analice con muchísimo cuidado lo que usted va a hacer lo que piensa y lo que siente la incertidumbre es una buena forma por la cual la vida le dice que es mejor la prudencia y la cautela no se arriesgue ni se aventure en situaciones que pueden terminar creándole más problemas no vaya a renunciar no se vaya a mentir a sí mismo vea la realidad tal como es económicamente estable con tendencia a la alza siempre y cuando usted analice con cuidado las oportunidades que tiene durante esta semana se presentarán algunas tentaciones que debe evaluar con muchísimo cuidado y le recuerdo nativos de astreo dar no es ayudar muchísimas personas tienen el concepto que si doy económicamente estoy ayudando no cuando usted da económicamente está empobreciendo las personas las está mal acostumbrando mal enseñando es mejor de pronto reunir un pequeño capital montar un negocio que la persona trabaje y con las ganancias viva pero está le dando todo el tiempo nativos de astreo esto puede llevar su economía a la crisis afectivamente hablando lo mejor que puede hacer es que se aleje de su relación pareja al menos durante unos tres días evalúe con cuidado y en su soledad si realmente tiene lo que quiere de lo contrario puede seguir con la incertidumbre y la duda hacia el futuro estando en una relación tambaleante que no produce nada y que puede terminar con su tranquilidad Virgo nativos de Virgo Pisces en el hemisferio sur una semana dinámica una semana muy tranquila para los nativos de Virgo sin grandes altibajos con alguna preocupación con su salud presenta el oráculo que debe tener en cuenta y estar preparado para cualquier situación que puede obedecer con su sistema digestivo y con el sistema respiratorio puede tener problemas en el esófago de pronto alguna hernia de pronto alguna situación se le puede presentar durante esta semana debe tener cuidado con sus alumnativos de Virgo aunque la semana es bastante tranquila usted tiene una cantidad de ocupaciones y preocupaciones para concluir la responsabilidad que tiene su mente puede estar focalizada en algún tipo de negocios o de inversión futura algo que bien vale la pena que lo rectifique lo analice lo planee y lo construya siempre todas las inversiones a futuro dan buenos resultados su temperamento amable y agradable podrá verse alterado hacia el fin de semana con el cambio de la fase de luna económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando su relación atraviesa por un periodo de tranquilidad con el cual vale la pena aclarar resolver dudas inquietudes o temores vale la pena un café tomarse un café con su relación pareja Virgo más calmado más calmado que la semana anterior mantiene una estabilidad durante la próxima recuerde que hacia fin de semana los temperamentos pueden cambiar por la fase de luna llena nativos de la diosa As y Ardias en el hemisferio sur quienes cumplen años bajo el equinoccio del otoño nativos de la diosa As pues nada más que plácemes y realmente tienen una energía impresionante porque llega la mejor época para ustedes que es el inicio del invierno esto les permite tener mayor agudeza nacen ustedes bajo el equinoccio del otoño en ese punto específico de la luz y tienen esa visión como hay una mayor tendencia hacia la oscuridad usted se siente más pleno tiene mejor visión tiene mejores alternativas cuídese de las amistades nuevas o de amistades que le pueden inducir a cometer errores cuidado con las invitaciones inesperadas las presentaciones de amigos o de amigas sea muy cauto muy prudente con lo que haga esta semana que viene evite las sociedades y sea muy prudente con lo que dice y a quien se lo dice se pueden presentar una serie de problemas por chismes cuentos o enredos o algún tipo de revelación de secretos evite las discusiones innecesarias y sea muy prudente a quien le permite llegar a su vida económicamente estable con tendencia a la alza tiene un buen proyecto muy buenas alternativas que debe cristalizar mediante la exigencia no se venza tan fácilmente si no busque las opciones que le permiten tener un mejor ingreso también de igual forma el oráculo le sugiere que durante los próximos días sea muy cauto con los gastos ya que puede derrochar innecesariamente es mejor esperar las oportunidades las ofertas y allí si invertir afectivamente hablando los celos pueden llegar a ser presa durante esta semana tanto por usted como de su pareja trate de aclarar situaciones trate de quitarse un pasado y cerrar ciclos del ayer de lo contrario todo esto se puede convertir en un dolor de cabeza quienes cumplen años al final del otoño nativos de libra ya comienza el signo el sodiaco de libra aries en el hemisferio sur feliz pero feliz cumpleaños para los nativos de libra una semana con muchísimas alternativas muchísimas opciones muchísimas cosas pero con un temperamento totalmente fiscalizante y muy controladores se encuentran durante estos días los nativos de libra y de aries en el hemisferio sur usted quiere micro controlarlo todo esto está haciendo que entre en discusiones muy fácilmente con las personas que le rodean su punto de vista aunque es muy valioso puede que esté errado trate de bajarle un poquito a la tonalidad trate de armonizar su mente no se vaya hasta los extremos y evite las discusiones innecesarias el pasado vuelve a su vida no solo por el cumpleaños sino es una época donde usted se va a enfrentar con cosas del ayer la presencia de personas en este momento en su vida pueden llegar a desestabilizar sus afectos sea cuidadoso y evite a toda costa entrar en discusiones o alteraciones su soberbia le puede llevar a ofender o a herir susceptibilidades y después tener un problema peor económicamente estable con tendencia a la alza 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 muy bien para los nativos de Libra que siempre cuentan con la fortuna de la buena suerte afectivamente hablando debe tener muchísimo muchísima armonía y equilibrio en las decisiones que tome respecto a sus afectos el juego de ir al pasado y volver al presente puede llegar a costarle en este momento su relación evite por todos los de las formas posibles y probables mantener lazos con el pasado esto simplemente le va a generar una serie de confusiones y va a tener esa serie de incertidumbre y de problemas en donde y con quien debe estar maneje las cosas con mucha sabiduría trate de orientarse recuerde que uno cosecha de lo que siembra y afectivamente hablando pues los encuentros de los próximos días van a hacerle pensar y replantear muchísimas situaciones de su vida pilas nativos de libra y nativos de aries con las aventuras pasajeras nativos de pegaso vulcano en el hemisferio sur final del otoño semana bastante agridulce para ustedes va a ser una semana de algunos conflictos emociones encontradas pensamientos encontradas problemas en el ámbito doméstico discusiones situaciones de inestabilidad y probables rompimientos a nivel afectivo esta serie de eventos ocurren porque es la temporada del final del otoño donde todo transmuta cambia todo se transforma para reiniciarse entonces va a tener que afrontar una serie de situaciones incómodas durante los próximos días cosas del ayer ciclos del ayer que tienen que ver con la parte económica se presentarán y le generarán incomodidades el punto de vista de la justicia va a depender del concepto que usted tenga de lo que es justo o no y para quien pero se presentarán situaciones que incomodarán su mente y lo pueden hacer tomar decisiones totalmente equivocadas sea cuidadoso y prudente recuerde que todo lo que escriba en facebook lo que escriba en whatsapp sus discusiones sus llamadas pueden ser grabadas y después utilizadas en su contra así que controle su temperamento económicamente estable con tendencia a la alza 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 igual que los nativos de libra pegaso y vulcano reciben un gran influjo de buena fortuna vale la pena que aproveche esta temporada y aproveche también ese caudal económico que le permite estabilizarse tiene una excelente oportunidad de viajes o un futuro comercial muy interesante aprovechelo afectivamente maneje sus emociones trate de sentarse y evaluar realmente usted que es lo que quiere con quien quiere estar que es lo que desea alguna situación inesperada se puede presentar que va a alterar la tranquilidad por la que está atravesando sea muy cuidadoso con lo que dice con lo que promete con lo que ofrece y con lo que le digan siempre crea solamente un poquito el resto dud inicio del invierno quienes cumplen años al comienzo del invierno nativos de escorpión en el hemisferio norte tauro en el hemisferio sur son los nativos del inicio del invierno una semana muy acelerada para ustedes una semana muy complicada una semana con algunas situaciones domésticas incómodas con situaciones sin muchos problemas para resolver con grandes compromisos en nativos de escorpión y tauro inician una temporada de siembra que es muy interesante pero han asumido una cantidad de responsabilidades y hay que analizar con cuáles y hasta donde usted puede llegar a controlar de lo contrario puede asumir una cantidad de cosas en este momento y hay muy buenas posibilidades y buenas oportunidades elija lo mejor no se comprometa si no tiene la capacidad para cumplir de lo contrario puede llegar a terminar comprometiéndose durante esta semana con algunos temas que le van a generar más problemas que beneficio sea muy cauto nativo de escorpión y analice con cuidado evite las tentaciones de último momento las invitaciones o sugerencias de terceras personas que puede que le vean bien y pueden inducir para que esté mal cuidado con eso económicamente estable con tendencia a la alza 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 muy buenos proyectos se abren muy buenas alternativas y posibilidades use la cautela la sensatez y trate de tener control y administración sobre lo que hace si pospone sus responsabilidades económicas lo único que va a hacer es acumular una cantidad de situaciones que posteriormente se le convertirán en problemas analice muy bien sus acreencias afectivamente hablando el pasado vuelve a su vida evite contactarse con el ayer el ayer puede llegar a crearle una serie de problemas en el presente puede hacerle dudar puede hacerle tomar decisiones equivocadas y terminar cayendo en un abismo evalúe si lo que tiene es realmente lo que quiere o de lo contrario tómese primero un tiempo o un espacio antes de abrir la puerta a un pasado sin embargo el oráculo le recuerda que las segundas partes nunca han sido buenas analice con cuidado la situación y tenga presente en la balanza de la vida que vale y que no vale ofiucu apus se manejan una serie de emociones encontradas se maneja una situación bastante precaria durante esta semana para los nativos de ofiucu y de apus que pueden llegar a llevar a un temperamento bastante fuerte explosivo e impulsivo usted se siente que las cosas cambiaron se siente el cambio de la naturaleza y siente que las cosas no están como debieran de pronto puede ser su percepción y que la realidad sea totalmente distinta las reuniones de última hora con personas familiares o algunos allegados se presentarán de forma digamos que espontánea bien por una despedida bien por algún tipo de reunión importante en el ámbito familiar trate de no asistir si le es posible ya que puede terminar siendo culpado siendo culpada de algún tipo de situaciones en el ámbito doméstico o familiar que no vale la pena si tiene alguna situación que arreglar y resolver trate de hacerlo fuera de reuniones trate de aclarar su punto de vista trate de organizar que el ambiente del hogar siempre esté armónico de lo contrario discusiones entre padres hijos suegros cuñados con cuñados o familia siempre terminan en garroteras que no valen la pena económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando su relación pareja atraviesa por una tormenta que bien vale la pena sentarse a dialogar no a discutir ni tampoco a ver el pasado lo que se requiere es armonizar ver cuáles son las causas que generan la discordia y tratar de establecer parámetros de bienestar de lo contrario muchos nativos de estos signos del zodíaco del inicio del invierno pueden terminar su relación pareja Sagitario Géminis en el hemisferio sur una semana muy obscura para ustedes una semana muy complicada una semana de muchos arrepentimientos una semana donde usted puede llegar a ver que su vida ha cambiado derrumbo suman una cantidad de situaciones que llegan a ser inapropiadas durante la fecha todo lo que está pasando en este momento para los nativos de Sagitario y de Géminis en el hemisferio sur es la cosecha de lo que usted sembró nada está pasando que no sea porque usted de alguna forma lo ha permitido y de igual forma lo ha generado así que simplemente debe cosechar limpiar preparar para volver a sembrar una serie de altibajos emocionales se presentan con un tipo de angustia de incomodidad de mal genio y más cuando la imposibilidad de tomar decisiones de cambiar las cosas no se presenta en este momento muchas situaciones no dependen de usted dependió de usted hoy no puede cambiar sino debe asumir la responsabilidad de atravesar unos días de tormenta que pueden durar una semana o pueden durar aproximadamente un mes trate de manejar las cosas con calma no se vayan a los extremos piense con cuidado las decisiones que va a tomar analice qué son las causas los pro y los contra de lo que usted haga debe pensar con cabeza muy fría esta semana económicamente no sube no baja muy estrecha la situación se acumulan alguna serie de compromisos y aparecen otra serie de compromisos que usted no imaginaba que existieran ahora la situación entra en un conflicto afectivamente hablando pues esto hace que sus sentimientos se encuentren muy apagados se encuentren aislados casi abatidos es bueno que hable en su relación pareja y trate de encontrar respuestas como las libélulas que liberan feromonas a través del espacio recuerde que siempre se mantiene la comunicación hasta donde usted quiera nativos de Aetoc Draco quienes cumplen años en el solsticio del invierno semana supremamente complicada para nativos de Aetoc para nativos de Draco empiezan ustedes al igual que los nativos de cáncer un periodo de mutación la cual va a durar casi hasta su cumpleaños son los dos únicos signos del zodíaco que tienen mutación durante el año ascensos y descensos muy marcados los nativos de Aetoc que representan el ave fénix y Draco el dragón del jardín de las esperides pues tienen una semana donde se van a acumular una cantidad de situaciones responsabilidades que se pospusieron ahora debe enfrentar usted un ambiente familiar bastante subido de tono donde deberá entregar muchísimas cuentas durante la próxima semana básicamente es el compromiso que usted ha adquirido y debe responder por ello no le va a gustar mucho porque hay una tarea inconclusa y hay una serie de vacíos en este momento los cuales le van a generar problemas estos mismos problemas se le van a presentar en la parte económica donde a pesar de estar estable puede llegar a tener que ver con problemas jurídicos o judiciales por acreencias o por deudas no es un buen momento para usted para hacer negocios pedir plata prestada o prestarla analice con cuidado su economía y trate de no involucrar sentimientos con dinero ya que esto se convierte en una guerra analice su economía con muchísimo cuidado y revise sus tarjetas de crédito afectivamente todo esto puede repercutir en una serie de tensiones en su relación pareja reclamos reproches situaciones difíciles cuando lo que se debe hacer es buscar soluciones inmediatas en el mismo beneficio tu relación pareja puede estar entrando en una crisis pasajera o en una crisis total depende de su actitud depende de la forma como maneje las situaciones máxime cuando comienza otra mutación que puede durar un mes mes y medio tenga un poquito de calma un poquito de tranquilidad analice con muchísimo cuidado cada uno de los elementos y piense que esta noche de luna llena que va a llegar en ocho días puede afectarle seriamente Capricornio nativos de cáncer en el hemisferio sur quienes cumplen años al final del invierno temperamento fuerte temperamento hostil temperamento duro de los nativos de Capricornio o cáncer va a ser una semana de mucho cansancio mental y más con la influencia de esta luna de cuarto creciente a la luna llena en el apogeo o sea que se aleja de la tierra entramos al otoño época depresiva y obviamente esto va a hacer que los nativos de Capricornio cáncer en el hemisferio sur pues perciban esa mutación del clima que les va a afectar estará con algunos altibajos emocionales bastante irritable cualquier cosa va a disparar el higienecito no el de la lámpara de aladino sino un temperamento bastante fuerte Capricornio trata de controlarse un poquito ya que usted está por un lado es importante que revise su peso y por el otro lado está próximo a algún tipo de situación de su aparato digestivo si bien la vesícula la apéndice el colon puede llegar a generar que su estado emocional aumente más este tipo de síntomas no pasarán muchos días y no se cuida para pasar por el centro médico cuídense nativo de Capricornio trata de relajarse trate de cambiar un poquito la óptica de la vida y no desgastarse en situaciones que no valen la pena económicamente estable con tendencia a la alza llegan recursos llega bienestar llegan buenas noticias que le permiten estabilizarse económicamente esta va a ser una excelente semana donde puede ocurrir un trabajo nuevo una labor nueva una oportunidad o crear algo de parte suya donde le iría muy bien sin duda afectivamente hablando pues todo depende del geniecito de los nativos de Capricornio depende de la respuesta y depende de la tolerancia de su pareja pero muchas parejas de Capricornio van a tener una serie de conflictos totalmente innecesarios a veces las separaciones temporales ayudan a que se decante la angustia y las cosas vuelvan por el camino normal Unukalhai Lira nativo de Unukalhai contemplar el espejo retrovisor de la vida es una física tontería dice el oráculo tratar de indagar en el pasado para encontrar respuestas del presente es simplemente complicarse la vida porque no puede cambiar nada las cosas como están así están esa es la dura realidad si usted quiere tratar de llenarse de una ilusión que no vale la pena y que lo único que va a producir es un desgaste pues sigue escudriñando en el pasado pues encontrará cosas del pasado pero eso no va a cambiar el presente se va a hacer muchísimo daño Unukalhai usted atraviesa por un periodo de muchísima incertidumbre entre la luz y la oscuridad una serie de dudas incomodan su espíritu analice las cosas y analice el futuro no el pasado modifique lo que no le gusta y tome decisiones con sabiduría su temperamento puede llevarle a un estado de depresión y esto generar que entre a un abismo bien sea del licor drogas abandono desolación debe tener carácter y enfrentar las situaciones de una manera distinta no busque respuestas donde no las hay es preferible construya nuevos futuros económicamente estable pero va a depender de su estado mental durante esta semana si quiere que se alza o quiere que sea baja o se mantiene estable depende lo que usted haga aunque en su parte laboral puede sentir cansancio le recomiendo que no es momento para renunciar ni cambiar sosténgase un poquito vendrán mejores momentos afectivamente depende igual que para los nativos de AETOC depende de su pareja la tolerancia que se tenga la cantidad de situaciones que se hayan acumulado en la relación y depende muchísimo hacia donde quieran ir si no se trabaja en compañía en pareja para un constructo de bienestar pues simplemente cada uno va a hacer las cosas por su lado y esto va a generar una total discordia nativo de Unucar Jai nativo de Lira en el hemisferio sur replantea las cosas en su relación pareja vale la pena antes de un desgaste innecesario Mario nuestro control en la ciudad de Bogotá vámonos para un pequeñísimo break e ingresamos con la primavera y el verano así que no se vayan a ir ya volvemos retornamos con primavera y verano un comentario adicional para todos los oyentes las cábalas son números mágicos que entrega el oráculo cada semana no los decimos por la radio para evitar una serie de incomodidades y una serie de situaciones que se han presentado estos se los estamos enviando por whatsapp o por correo electrónico junto de vez en cuando con algunos regalos del mundo de la magia algunos rituales caseros que le pueden ayudar muchísimo quienes lo deseen quienes les interese pues bueno ahí están nuestras redes sociales donde usted puede ingresar sus datos felicitaciones a la gente que ha ganado en Estados Unidos de verdad y aquí en Colombia y en algunos países la cábala son los números que resaltan cada semana de luna en el oráculo bien entremos a la primavera nativos del inicio de la primavera acuario leo en el hemisferio sur pues bueno nativos de acuario nativos de leo de los que nacen con la primavera es una semana que cambia radicalmente lo que ustedes han venido sufriendo porque las energías han estado cruzadas pero va a ser una semana relativamente relajada una semana con muy buena visión una semana con muchísimas opciones benéficas y con algún tipo de reconocimiento de personas cercanas llegará la felicidad de forma inesperada de igual forma la maternidad y la paternidad estará muy activa para los nativos de este signo bien porque sean abuelos bien porque usted vaya a tener hijos es una muy buena semana donde se abren muchísimas puertas les conviene cantidades alarmantes a los que nacen en la primavera están en el otro extremo del otoño es la estación que se encuentra en el hemisferio sur tiene muy buena energía tiene un poder increíble su mente está muy serena muy tranquila esto le permite haber soluciones inmediatas la oportunidad de crear una excelente alternativa para su futuro está en sus manos este es un buen momento para que usted cristalice algunas de las ideas fantásticas que ha tenido sobre algún tipo de inversión o negocio su vida estará tranquila durante los próximos días económicamente estable con un proyecto a la alza 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 si sabe manejar muy bien su mente y se arriesga un poquito a hacer alguna inversión hacia el futuro estando usted en la primavera y estamos en el otoño pues esto le va a ser muy fácil de lograr póngase un propósito real trate de no mirar tanto el pasado o los fracasos económicos que haya tenido sino muy al contrario trate por todos los medios de reconstruir esos valores que usted tiene a nivel económico y esa gran visión hacia el futuro vale la pena que lo intente no se deje llevar por los sentimientos que son los que afectan y le crean una barrera emocional y no le permiten dar ese paso pero está muy bien aspectado económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando bueno en esa parte hay que hablar con los nativos de acuario que es lo que está pasando en su corazoncito para que se desencante tan rápido de la gente que le rodea trate de mirar las cosas buenas de su relación pareja haga una serie de balances recuerde que siempre es mejor la tendencia a construir que a destruir pero no pierda el punto de vista objetivo de hasta donde debe dar ceder ser tolerante y hasta donde asume una responsabilidad afectivamente digamos que va a aceptar una serie de limitaciones por parte de su pareja que se convierte más en una carga que en un beneficio y esto debe evaluarlo nativo de acuario porque usted es muy bondadoso demasiado buena gente y esto le puede llevar a que acepte situaciones que después se le complican cuidado con sus afectos nativos de acuario delfos y astreo en el hemisferio sur nativos de delfos mejora muchísimo la semana para ustedes después de semejante conflicto de las semanas anteriores con esta luna decreciente a plenilunio de ya el final final del otoño pues les es muy ventajoso les es muy benéfico tiene asesores llegan personas que le ayudan llegan personas desconocidas que le muestran un sendero o un camino que le motivan y le hacen crecer mucho más como individuo conocerá gente nueva conocerá personas de la forma en que usted no imagina que le van a brindar opciones alternativas de una visión del futuro haga de cuenta que va a llegar un delfín que tiene que ver con su signo ese radar que tienen los delfines para ver en la oscuridad y ver más allá pues se va a hacer realidad este esta semana que comienza esto le va a permitir modificar muchas cosas de su vida y le va a permitir seleccionar con quien quiere estar unas personas llegan otras se van económicamente estable no sube no baja pero manténgase como va que la estabilidad ya es ganancia cumpla con sus metas sus objetivos y vendrá la respuesta a todos sus actos algo muy positivo para su vida pero no ahora ahora es el momento de la exigencia colocarle más energía a lo que hace y ya verá las respuestas y los resultados afectivamente hablando dependerá exclusivamente de lo que usted quiera no más si quiere volver al pasado hágalo si quiere mantener el presente hágalo o si quiere esperar al futuro hágalo sin embargo la sugerencia al oráculo al igual que para los nativos de acuario haga un balance de su relación pareja algunas situaciones de incertidumbre de incomodidad están actuando durante los próximos días esto le hace revalorar lo que usted está haciendo y lo que está recibiendo sea muy objetivo y tome decisiones con sabiduría Pisces Virgo en el hemisferio sur Pisces muy buena semana mucha tranquilidad muy buena visión algo de pasividad algo de calma se aleja la luna y esto permite que usted tenga un avance un crecimiento tenga un mejor estado emocional pero no vaya a descuidar su salud nativo de Pisces con lo que tiene que ver con su garganta oídos ojos nariz pilas con eso de pronto va a tener que visitar al otorrino sea muy cuidadoso con algún golpe en la nariz con alguna caída con alguna situación que aparece en el oráculo algo que tiene que ver algún tinnitus alguna inflamación del oído medio tenga mucho cuidado nativo de Pisces porque la luna se está alejando produce una presión como una chupa y esto puede llegar a afectarle a usted maneje las cosas con muchísima calma está en un buen momento pero no se vaya a confiar Pisces siéntese un momentico preferible es que esta semana que comienza la dedique a hacer un cronograma de trabajo para el futuro ya que tendrá muchísimas ocupaciones y estará supremamente lleno de responsabilidades en los meses siguientes trate de hacer un cronograma para no dejar nada en el aire ni terminar haciendo cosas de último momento si vale la pena tener siempre un orden un plan una estrategia clara para hacer las cosas y no estar improvisando porque improvisar sobre el camino el 90% de veces se falla así que lo mejor es un cronograma Piscianos y nativos de Virgo en el hemisferio sur económicamente estable no sube no baja pero hay muy buenas opciones para el futuro dependerá de sus decisiones dependerá de lo que usted quiera le iría muy bien de forma excelente en un negocio independiente tiene la responsabilidad tiene el carisma tiene las ganas tiene la sabiduría tiene la visión y de verdad que vale la pena intentarlo si no lo está haciendo vale la pena que mire hoy con todo lo que es el e-commerce por internet le va a ayudar cantidades alarmantes afectivamente hablando su relación pareja se encuentra en ese estado melcocha ni sube ni baja como que si como que no como que le falta un poquito de picante pero después del otoño ya al final del otoño las energías se han mermado no está la misma pasión y empiezan a emerger otro tipo de situaciones que pueden llegar a ser incómodas trate de no pelear Pisces de hecho usted tiene un buen carácter evita las discusiones a toda consta pero vale la pena que dialogue con su pareja aclare situaciones hable y no se guarde las cosas nativos de Arges quienes cumplen años en el equinoccio de primavera y nativos de la diosa Az en el hemisferio sur pues bien hay una serie de elementos que les son benéficos también para ustedes en el equinoccio generan ese poder reciben más influjo reciben más fuerza y más que estamos en el otoño en el otro lado pues esta energía les permite avanzar y cambiar pero se va a presentar una serie de situaciones de discusiones en el ámbito laboral que le pueden llegar a fastidiar o incomodar la pérdida de algún objeto de valor o de algo que fue dado a su responsabilidad y cuidado le puede llegar a incomodar profundamente esta va a ser una semana de tener precaución de tener cautela de tener un poquito de análisis objetivo y mucho cuidado con las cosas de lo contrario puede llegar a sufrir una pérdida que le va a complicar el fin de año sea muy prudente con ello si conduce automóvil o se desplaza en moto o bicicleta tenga también muchísima precaución durante esta semana no vaya a dejar sus objetos de valor por ahí mal parqueados que terminen perdiéndose económicamente maneje las cosas con sabiduría maneje las cosas con calma no se endeuden no es un buen momento para ello sea muy prudente y analice otras opciones es mejor que trabaje duro que mire otras alternativas para conseguir dividendos pero no se ponga a prestar plata ya que puede terminar creándose una deuda innecesaria igual puede sufrir una pérdida económica sea muy cauto con eso afectivamente hablando maneje su estado emocional de una forma muy discreta y serena no dé por hecho algo hasta no estar seguro de lo que usted supone trate de evitar los celos injustificados y las discusiones injustificadas le recuerdo a ustedes y a todos los oyentes que el teléfono celular es propiedad privada de la otra persona y que uno no debe estar fisgoneando buscando interviniendo el teléfono de la pareja si uno no tiene la suficiente confianza en una persona no siga con esa persona pero estar mirando a ver a qué horas puedo ver si hay un mensaje whatsapp comprometedor con quien habla con quien está etcétera etcétera pues es generar una cantidad de dudas y eso sobra que va a terminar con su estado emocional con su tranquilidad y con la de su pareja si tiene dudas siéntese vaya a una cafetería tómese un capuchino hable con su pareja mirándolo a los ojos fijamente y su corazón sentirá la respuesta nativos de Aries Libra en el hemisferio sur feliz cumpleaños para los Libra en el hemisferio sur allá están al final de la primavera estamos bajo el signo del zodíaco de Libra ahí están cumpliendo años los nativos de Libra hemisferio sur Aries en el hemisferio norte nativos del final de la primavera pues una semana y bien interesante bien exigente con una cantidad de cambios inesperados con una cantidad de entre comillas zozobra muchos afanes muchos altibajos emocionales mucha preocupación por la salud muchísimos nativos de Aries de Libra de Vulcano y de Pegaso que son del final de la primavera están recibiendo un flujo muy muy fuerte de la naturaleza y esto va a afectar completamente su salud tanto en el ámbito nervioso en el ámbito muscular en situaciones de migrañas dolor de cabeza y situaciones de conflictos que deben manejar nativos de Aries se presenta algo secreto en el mundo de la magia para ustedes una chispa una luz se enciende en su corazón hay que seguirla siga esa luz que de pronto le ilumina el sendero puede hacer que las cosas le ayuden a cambiar un poquito de calma un poquito de control de su temperamento le puede ayudar a mejorar la situación en la cual si usted se encuentra evite las relaciones de amistad momentáneas que no le aportan absolutamente nada tenga cuidado con las tentaciones ya que puede entrar en un espiral descendente trate de manejar su emoción interior exíjase en el deporte cambie actúe sea feliz Aries no vale la pena refugiarse o alejarse o aislarse de la realidad no vale la pena la realidad es para confrontarla económicamente estable con tendencia a la estabilidad no sube no baja pero sería bueno que usted trate de mirar otras opciones otras alternativas no solo todo en la vida estará abajo Aries regule un poquito su energía entre el trabajo y su vida afectiva o personal afectivamente Aries libra mucha intensidad pasional para algunos nativos de este signo del zodiaco hay oportunidades si sabe ver la luz que se aparece en la oscuridad y la sigue puede encontrar una estabilidad emocional no importa que sea en la distancia pero sí que fortalezca su espíritu y le ayude a compartir la locura de sus pasiones inténtelo Vulcano nativos de Pegaso en el hemisferio sur muy similar a los nativos de Aries pero Vulcano más explosivo durante la semana entrante con una sobre mega carga de trabajo que lo va a ahogar los nativos de Vulcano la gran mayoría por su hiperkinesia su energía estarán realizando muchas cosas al mismo tiempo y esto les va a llevar a que su sistema nervioso y su sistema muscular entre en un verdadero cansancio fuera de esto el influjo lunar y el influjo del otoño pues le va a producir muchísima narcosis saque la fuerza voluntad de su interior y la reserva pero no permita que esto lo le o lo domine vale la pena tiene mucha fuerza nativo de Vulcano concentre todo ese caudal de energía y vea objetivamente hacia el futuro mantenga su autonomía no se deje afectar por los comentarios de terceras personas económicamente estable no sube no baja estable pero eso es ganancia con un excelente proyecto hacia el futuro que vale la pena que se exija afectivamente más o menos Vulcano y Pegaso afectivamente viven algo parecido a los nativos de Aries y Libra mucha pasión muchas locuras mucha fuerza aunque ya el otoño está claudicando ustedes siguen desarrollando y desencadenando esa hipersexualidad y hace que su relación es pareja o tienen ese ingrediente de ají de picante de aventura de locura o simplemente se apaga entonces Aries Libra Vulcano y Pegaso pues deben mirar en su convivencia con su pareja si la locura de lo que a usted le llama la atención y lo que a usted vive está de acorde con ello de lo contrario pues rápidamente los nativos del final de la primavera cambiarán de vista hacia otro lado hay que colocarle a su energía vea las cosas buenas con su pareja todo se puede lograr con la pareja siempre y cuando se vaya paso a paso Verano quienes cumplen años durante la estación del verano quienes nacen al inicio del verano Tauro en el hemisferio norte escorpión en el hemisferio sur esta luna les afecta de la siguiente forma durante esta semana tendrá muchísimo trabajo muchísima exigencia muchísima locura una situación supremamente incómoda se presentará en el ámbito familiar evite las reuniones familiares evite la integración familiar porque esto va a terminar como siempre le pasa a los Tauro cada vez que hay reunión de familia reunión de problemas puede sentirse intimidado incómodo o afectado lo mejor es que prescinda de ello si siempre ocurre lo mismo aunque van a llegar momentos de reuniones familiares evítelas su mente está muy bien aspectada las cosas funcionan siguen un ascenso no se vaya a confiar la vida le sonríe a los nativos de Tauro y se abren las puertas para un futuro pero aprovechelo sembrando semillas y tratando de orientar las cosas hacia una dirección objetiva aunque nativo de Tauro no es de los impulsos de los sueños de las ilusiones sino es muy realista trate de ver esa realidad y trate de seguirla pero no permita la influencia ni de la familia ni de terceras personas porque esto le puede hacer cometer un error tomar decisiones equivocadas y echar a perder lo que con tanto esfuerzo ha conseguido económicamente estable con tendencia a la alza mantenga el ánimo en lo que está realizando y continúe por ese sendero afectivamente hablando la pasión la locura el romanticismo se encuentran en su punto más alto disfrútelo si su pareja le apoya en su locura de lo contrario pues hable con su pareja uno puede estar con una persona con la que no se compagina íntimamente así lo demás funcione si íntimamente falla pues todo se daña nativo de apus o fiucu pero nativos de este intersigno del zodíaco es más o menos la semana de tablo pero con agregándole un poquito más la cantidad de compromisos que usted ha generado gracias a que le está yendo muy bien atraviesa por un buen momento atraviesa por una muy buena situación pues esto genera una cantidad de cosas que le son benéficas y que comienzan a estructurar un poquito más su vida tenga un poquito de calma tenga un poquito colóquele un freno un poco a lo que está haciendo para que tenga una perspectiva mejor y una óptica mejor de lo que debe hacer si se afana demasiado puede llegar a tener problemas por favor la cuña que más aprieta nativos de apus y de ofioco es la del mismo palo esto quiere decir que los problemas más profundos que tendrá usted la semana entrante provienen de personas muy cercanas o de su familia trate de manejar las cosas con mucha sabiduría no se comprometa haga una salida elegante utilice estrategias que no lastimen a nadie y donde usted quede bien tenga mucho cuidado en el ámbito económico con prestar dinero o asumir responsabilidades que no le pertenecen y por favor nativos de apus ofioco las tentaciones pueden llegar de la forma que usted no se imagina y puede generarse un problema grandísimo por ser buena gente que va a venir a vivir la cuñada a la casa no lo haga que va a venir a vivir la tía no lo haga que va a venir a vivir el primo la primita el amigo la amiga la suegra el suegro el no se quien no lo haga su casa no es un hotel suegros y cuñados mil leguas de alejado se presentan un problema familiar severo pero es que es mi mamá es mi casa y ella tiene derecho a venir aquí y la otra persona si pero no porque también es mi casa y no es bienvenida claro ahí se hay un conflicto dos tres contra uno eso no funciona lo mejor es que desde el inicio se deje eso claro vamos a ayudar al primo a la prima claro le conseguimos una habitación por allá cinco cuadras y que empiece allá cerquita pero no revueltos cuidado nativo de Apus Yofiuco con ese tema económicamente estable no sube no baja maneje su economía con inteligencia evite el derroche de dinero y afectivamente hablando tendrá problemas con su pareja y esos problemas estarán causados netamente por cuestiones familiares ya se dará cuenta hacia el día jueves de la semana entrante Géminis Sagitario en el hemisferio sur la dualidad característica de los nativos de Géminis igual que las de Sagitario los lleva a tener una inestabilidad total en lo que usted está viendo haciendo y dirigiéndose viene también en la influencia lo mismo que para Tauro Apus la influencia de terceras personas pueden llegar a descarrilar el proyecto de vida que usted tenía o lo que usted estaba haciendo sea muy prudente muy cuidadoso tenga muchísima sabiduría para dirigir las cosas dentro de lo que usted considere que es lo que quiere de lo contrario puede llegar a tomar decisiones totalmente equivocadas y decisiones equivocadas cambian el rumbo de la vida y a cambiar el rumbo de la vida termina uno viviendo un infierno lea las señales antes de recordemos que existen dos nativos de Géminis unos que están subiendo creciendo que tienen una estabilidad tienen una buena proyección lentamente están cosechando grandes cosas para el futuro otros nativos de Géminis que por terquedad están entrando en una espiral descendente y no encuentran la salida estos nativos de Géminis mientras no cierren puertas difícilmente van a lograr estabilizarse empezarán en un altibajo empezarán con la incomodidad con la soberbia con el fastidio con confrontaciones en el ámbito familiar y doméstico que no los va a llevar absolutamente a nada y van a pasar un final del año terrible los otros Géminis crecerán ya se perciben las señales del crecimiento del bienestar económicamente estable con tendencia a la alza viene una muy buena racha y una muy buena temporada para los Géminis racionales los Géminis que manejan el instinto y se dejan llevar por las emociones pues van a terminar en un caos económico en una situación de salud y van a darse cuenta tarde que llegaron a tener todo en las manos y como lo dice Vicente Fernández contigo lo tenía todo y lo perdí que no le vaya a pasar afectivamente hablando no hablemos de ese tema Géminis sus emociones están totalmente encontradas no se vaya a cegar por un capricho no vaya a permitir que sus emociones afecten su vida cotidiana si va a tomar decisiones frente a los afectos o al amor debe tener los pies muy bien puestecitos sobre la tierra vivir una aventura por vivir una aventura pues eso está bien si usted es consciente que es una aventura y eso es las cartas que se han colocado sobre la mesa de lo contrario puede vivir una aventura con la persona más equivocada del mundo y nadie sabe al abrir esa puerta que vaya a quedar cuidado nativo de Géminis Draco Aetok en el hemisferio sur mucho poder en los nativos de Draco nativos de Aetok nativos de el solsticio del verano Aetok en el hemisferio sur mucho poder muchísima energía para esta semana de luna llena cuarto creciente entrando a la interfase con luna llena una semana muy dinámica muy movida muy muy exigente con algunos chispazos de Géminis y de Sagitario cuanto la decisión que debe tomar y la ambivalencia o polaridad mental aunque ustedes son más estructurados pueden llegar a tomar decisiones más objetivas y racionales pero el influjo de terceras personas o intereses de otras personas le pueden inducir a la equivocación o con la equivocación preocupación por algún problema en el ámbito familiar alguna situación donde se presentará el gran hombre llámese médico llámese abogado llámese papá abuelo una situación complicadita se puede presentar en el ámbito doméstico en los próximos días trate de manejar las cosas con mucha sabiduría y no se meta así lo dice textualmente en oráculo no se meta en donde no cabe no se vaya a poner de intermediario en problemas de parejas o problemas familiares que no le competen lo mejor es que haga una salida elegante y evite comentarios económicamente estable con una muy buena racha de buena suerte que vale la pena que aproveches un buen instante para comprar o vender es buen instante para adquirir o para vender algún tipo de propiedad efectivamente fluyen las cosas mucha pasión mucha locura analice que no sea con la persona equivocada ya que usted puede dar mucho y terminar creándose un problema gratuito analice cáncer capricornio en el hemisferio sur una muy buena luna y ustedes siguen en una muy buena racha los nativos de cáncer tomando en cuenta que junto con los nativos de ETOC usted puede estar entrando en en la última mutación de este año lo cual puede llevarle a tener un cambio sustancial en sus emociones puede llegar a sentirse cansado con alguna área de su vida y puede llegar a tomar verdaderos rasgos de agresividad trate de calmarse nativo de cáncer atraviesa por un buen momento pero no se vaya a dejar influenciar por situaciones que son controlables y de manejo le recuerdo que las emociones que está percibiendo son causa del ingreso de la mutación una especie de llamado a hibernar y un cansancio y un fastidio algunas cosas de la vida ni de estar haciendo nada ni está pasando nada malo es el influjo de la estación y del momento concentre su energía en la realización de lo que le ha dado resultado no se ponga a inventar lo que ya está inventado ni se ponga a tratar de hacer cosas cuando ya sabe qué tiene qué le produce vale la pena que siga con lo que le funciona económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando dialogue con su pareja pero esto es muy importante para los nativos de cáncer una cosa es su pareja real y otra cosa es su pareja mental las ilusiones son una cosa es un mundo de sueños o en sueños la realidad es otra en este momento el oráculo le sugiere que vea la realidad final del verano Lira un local high en el otro extremo del mundo en el hemisferio sur nativos de Lira una semana para replantear ordenar una semana que realmente no tiene muchísimos cambios de lo que usted ha traído en los días anteriores que debe seguir mirando y observando realmente quien es usted como quiere ser y como quiere que le vean los demás Lira usted es imagen de muchas cosas entonces aumente la imagen de lo que usted quiere proyectarle al mundo y que los demás vean de usted analice objetivamente su vida en silencio vaya haga una reconciliación espiritual analice lentamente lo que está pasando en su vida que tanto eso es una responsabilidad suya que tanto puede cambiar y por favor piense seriamente en reducirse muchos nativos de Lira que reciben de cáncer ese concepto ilusorio de lo grande lo descomunal lo fuerte es lo más difícil de manejar imagínese tener un elefante blanco imagínese en una pequeña ciudad cómo mantiene uno esa vaina muy tenaz o un negocio con un local muy grande que te requiere muchísimos gastos tampoco o un restaurante de 400 mesas pues tampoco hay que mirar en el nivel de lo macro y de lo micro qué es lo que usted puede realmente controlar manejar y sobre eso actúe económicamente estable no sube más una tendencia a la baja por deudas acumuladas por situaciones acumuladas que bien valdría la pena que trate de renegociar a mucha gente le pasa que se pregunta dónde está el dinero trabajo y trabajo y no se ve la plata la plata no tiene paticas ni manitos ni alas para salir volando es porque usted no la sabe administrar Lira maneje con cuidado su economía afectivamente hablando pues depende de lo que haya en su corazón depende de lo que usted quiere con su pareja eso mismo va a obtener una semana donde su relación puede entrar en conflicto se pueden crear situaciones de celos innecesarias que van a terminar alterando su temperamento nativos de Leo Acuario del afán no queda sino el cansancio Leo en el hemisferio norte Acuario en el hemisferio sur Leo el correr demasiado el afanarse demasiado pues no le va a dar ninguna respuesta más que un cansancio innecesario pero usted en este momento se está dejando llevar más por su actitud impulsiva de querer conquistarlo todo y no mide consecuencias del riesgo que está tomando nativos de Leo la vida no es un juego donde puedo simplemente resetear y volver a empezar y no pasó nada en la vida así pasa las decisiones que usted está a punto de tomar replantéelas una y otra vez hasta estar seguro que eso es lo que quiere de lo contrario va a tomar una decisión que dentro de un mes estará pensando en cómo la cambia y puede que sea muy difícil de hacerlo algunos nativos de este signo del zodiaco en este momento pueden estar atravesando por un embarazo pueden estar atravesando por la paternidad la maternidad pero por favor mide que le empujó a esa maternidad o a esa paternidad eso hay que tenerlo muy en claro y mucho cuidado Leo usted está a punto de tomar una serie de decisiones de marcharse emigrar partir cambiar o devolverse en una situación que debe evaluar con muchísima saliduría esto es el equivalente a una persona que dice me voy a ir de este país para otro y lo hace por impulsos lo hace sin pensar lo hace sin analizar en el momento en que se cierra la puerta del avión y el avión despega exceptuando una situación muy muy delicada para que el avión vuelva a aterrizar ahí el avión aterrizará en otro país y cuando se abre la puerta en otro país amigo mío a aceptar y afrontar las consecuencias de sus actos Leo piense muy bien lo que está haciendo económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando evite discutir con su pareja evite las confrontaciones pero si sería bueno un diálogo abierto de sus verdaderas intenciones pues con esto entramos al final del oráculo le recuerdo siempre que el futuro no está escrito usted lo escribe con base en la decisión que tome analice y mire el futuro objetivamente un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente Mario en la ciudad de Bogotá muchísimas gracias los invito al curso de Lichín lunes 7.30 de la mañana y pase un feliz fin de semana nos vemos chao chau chau Gracias por ver el video.